¡Aplausos! 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 La parroquia de Santa Lucía No volvieron las trompas de ron a cantar le miradas y cielo en la reja de la pulvera ni el pandino bueno bueno volvió el fallador más orgulloso a cantar en el patio vacío la olímpica estrella que llevaba la noche del río donde estás con tus ojos celeste oculpe la que no fuiste mía con tus horas por fin la ciudad la ciudad de Santa Lucía Buenas tardes